Soy un hombre muy honrado Soy un hombre muy honrado Soy una estrella en el cielo de Orión No hay señal, no hay señal de vida humana Y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión Soy el capitán de la nave, tengo el control Llamando a la tierra, esperando contestación Soy un cowboy del espacio azul eléctrico A dos mil millones de años luz de mi casa estoy Oh, 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 oh Ah, quisiera volver, no termina nunca esta misión Me acuerdo de ti como un cuento de ciencia ficción No estoy tan mal, juego al póker con mi ordenador Se pasan los días, no hay noticias desde la estación 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 Siento que me vuelvo loco y me sumerzo en el alcohol Las estrellas por la noche han perdido su esplendor He buscado en los desiertos de la tierra del dolor Y no ha hallado más respuesta que espejismos de ilusión He hablado con la espalda